Hay un amor que es amigo del cristiano Escucha hermano, deja que el santa no te hable Perfuma todo lo que está cercano Y estar cerca de él es agradable Perfuma todo lo que está cercano Y estar cerca de él es agradable Carísimo en el amor de Jesucristo Si alguna vez tu hermano te ofendiera No seas vengativas como el santa no Que aún perfuma el halla que lo iré Carísimo en el amor de Jesucristo Si alguna vez tu hermano te ofendiera No seas vengativas como el santa no Que aún perfuma el halla que lo iré Cristo fue el bebé santa no Oloroso Que perfumó La salud De su perdón Perdonemos Perdonemos No seamos rencorosos Y imitemos Y imitemos Al maestro hasta lo sumo Perdonemos Carísimo en el amor de Jesucristo Carísimo en el amor de Jesucristo Carísimo en el amor de Jesucristo No seas vengativo No seas vengativo Haz como el santa no Que aún perfuma el halla que lo iré Que aún perfuma el halla que lo iré Y 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